En Te Contamos De, hablaremos de cultura, arte e historia, temas de los que sabemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo en Te Contamos De, un podcast del colectivo Faro Austral, quienes con gusto, como en cada emisión, les mandamos un saludo atemporal esperando siempre que se encuentren bien y quienes cruzan por tiempos difíciles, que este sea un espacio donde guarecerse. Ahora bien, el surrealismo mexicano o el surrealismo en México, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, el surrealismo es una vanguardia artística que se reconoce su nacimiento a partir del manifiesto de André Breton en 1924 y este es un movimiento que se reconoce como antiburgués y revolucionario, además de ser un movimiento transversal y transcultural. Y el papel que juega México es principalmente como el de fuente de inspiración para los surrealistas europeos, así como para las y los artistas en México que reconocen su visión a través de esta vanguardia. Y ahora Jorge nos va a comentar algo más acerca de ello y comenzamos. Ok, pues muchas gracias Rafita, como siempre un gusto estar aquí. Ok, pues para empezar, algo de contexto. El arte del siglo XX se caracteriza por lo influenciado que está por la política y los temas sociales. Este arte no huye de la realidad ni fluye lejos de ella. Bueno, después de la ilustración, el mundo se vería inmerso en dos grandes guerras mundiales que desestabilizarían al sistema y que darían paso a una época marcada por la inestabilidad política y el sentimiento de tensión que posteriormente provocaría el periodo conocido como Guerra Fría. La crisis en Europa y el crack del 29 fueron eventos que impactarían a tal grado en la sociedad que muchos movimientos artísticos surgieron en modo de protesta. Sin duda es una época de grandes cambios y donde el desarrollo científico y tecnológico crecía a pasos agigantados por lo que la revolución industrial también fue de gran influencia para el arte de este siglo. En esta época se pueden distinguir a dos grandes movimientos, que serían las vanguardias y el arte postmoderno. En esta ocasión, como bien señalaba el compañero Rafa, vamos a hablar de una vanguardia, que sería el surrealismo. Se desarrolla como un escape de la realidad, envolviéndose en lo onírico, en la fantasía y el subconsciente. Como bien dijo también Rafa, esta nace con Protón en 1924, pero sus ideas no fueron implantadas en territorio mexicano hasta 1940. Ahora que vimos un poco cómo estaba el mundo en el siglo XX, veamos cómo comenzaba México este siglo. A principios del siglo XX, con la revolución mexicana, hubo cambios bastante drásticos en el arte mexicano. Pues si bien antes ya había artistas destacados como José María Velasco con sus paisajes al estilo no clásico, fue durante la revolución que el gobierno empieza a mandar a varios artistas mexicanos becados a Francia. Uno de ellos, por ejemplo, fue Diego Rivera. Y con esto es que se comienza el acercamiento de las vanguardias europeas con el territorio mexicano. En este punto el gobierno se podría considerar casi como un aliado para muchos de los intelectuales y artistas que habitaban en la Ciudad de México. Y como tal, comisionó a muchos de estos para hacer murales en los edificios públicos. Esto para reforzar sus mensajes políticos, por medio de incluir mensajes que resaltaran temas más nacionales y locales que los europeos. Y por primera vez se retoman a todas las culturas prehispánicas. Claro, esta producción de arte en relación con la propaganda política es conocido como el movimiento moleísta mexicano. Y su momento de mayor auge fue en los años 30, cuyos mayores representantes fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y quizás hasta hoy la parte más estudiada del arte mexicano recae con esta vanguardia de los muralistas y con estos artistas. No por nada Siqueiros llegó a afirmar en su momento que no había más ruta que la nuestra. Ok, una vez comprendido lo anterior, podremos empezar a ver cómo es que esta vanguardia europea comenzó a ser aceptada en territorio mexicano. Pues bien, en su primera fase los surrealistas rechazaban a los imperios coloniales que en ese tiempo, cabe recordar, ya estaban en proceso de descomposición. Pues a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchas de las colonias de las potencias europeas estaban comenzando también su proceso de independización. El problema surge cuando estos artistas surrealistas intentan poner a prueba la mercalización de su arte y la relación de dominación europea en el ámbito cultural. Conforme fueron adentrándose en este ámbito, estos corrían cada vez más el riesgo de elevar a las culturas no occidentales y caer en lo mismo que querían abolir. Pues bien, entonces esto hace que la cultura aparezca como una realidad en disputa, sobre la que existen varias interpretaciones medidas por discursos de poder. Palutinamente el interés que había por África y Oceanía fue cediendo y poco a poco empezó a haber más interés hacia las culturas hispanoamericanas, en particular la haitiana y la mexicana. Se podría decir que después de que los artistas europeos tuvieron contacto con estas tierras, muchos de ellos no hicieron más que idealizar y elevar las formas artísticas de la cultura indígena a una categoría superior a la occidental. Y bueno, bajo esta premisa fue que los artistas surrealistas comenzaron a venir a un territorio mexicano, ¿no? Pues bien, como dije al principio, entre los años 30 y 40 la presencia de escritores y artistas hispanoamericanos en Europa hizo que muchas de estas vanguardias artísticas que eran exclusivas del viejo continente fueran conocidas en América Latina. Podríamos decir que a partir de esto fue que el surrealismo comenzó a ser conocido en territorio latinoamericano. Claro, pero no fue hasta la exposición que hubo en 1940 en la Ciudad de México que el surrealismo fue que estuvo presente en el arte mexicano. Pues sí, efectivamente, como dice Jorge, suceden muchas cosas en esta época que no solamente la vanguardia iba a venir a abonar a la creación artística y a los hechos que en México pasaban, pues en el arte figuraron muchísimos, muchísimos personajes durante esta época. Por mencionar algunos como Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo, Octavio Paz o el ya mencionado David Alfaro Siqueiros, entre muchísimos, muchísimos otros. También confluyen diferentes corrientes como el moralismo o el indigenismo que acompasaban a la vanguardia. Que dicha vanguardia tomó más fuerza o mayor auge cuando llegan dos artistas extranjeras a México que hicieron de este país su hogar. Hablamos de Leonora Carrington y de Remedios Varo, las cuales en el país tuvieron sus mejores épocas en cuanto a su desarrollo artístico. Algunas obras que figuran por parte de Leonora Carrington serían la de El Gato, realizada en 1951, o La Hermana del Minotauro, en 1953. Por parte de Remedios Varo, La Creación de las Aves, realizada en 1957, o Presencia Inquietante, realizada en 1959. Bueno, volviendo con la exposición realizada en la Galería de Arte en 1940. Esta exposición de surrealismo fue organizada por Hugo Apalen, César Moreau y André Breton desde París. Y esta muestra fue importante pues presentó no solo obras de artistas provenientes de lugares como Alemania, Inglaterra, Austria, Francia, Chile, España y Estados Unidos. Sino que algunos artistas mexicanos llegaron a participar en dicha exposición. Tal fue el caso de Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Guillermo Mesa, José Moreno Villa, Roberto Montenegro, Antonio Ruiz El Corsito y Javier Villaurrutia. Todos con al menos una o dos obras. Claro, esta exposición fue importante porque después de ella muchos de los artistas que vinieron a exponer decidieron quedarse en México. Y poco a poco estos fueron dando paso a la formación de los primeros grupos de surrealistas mexicanos. Aunque claro, hasta muchos de estos surrealistas se dispersaron. Aunque algunos tuvieron la iniciativa de crear grupos europeos que radicaran aquí en México. Y otros solamente pues no buscaron bien formar parte de esos grupos, pero sí integraron a su iconografía algunos elementos de esta vanguardia. Bueno, entre estos grupos hubo tres que fueron bastante importantes y que se dieron justamente ahí en la Ciudad de México. El primero era el de la calle Gavino Barrera, que estaba integrado por Remedios Baru, Benjamin Pérez, Kathy José Orna, Leonora Carrington, Esteban Francés y el mexicano Gunther Gerson. El segundo, que era al sur de la ciudad, era encabezado por Juan Juan Palen y su esposa Liz Cannon, quienes convocaron a la artista Eva Schuller y a César Moro, con quienes trabajaron junto a otros artistas mexicanos en la revista Dean. Bueno, sobre este quisiera hacer un pequeño apartado, porque siento que sí fue importante en este proceso. Pues alrededor de 1942, este artista, Wolfgang Palen, comienza con la revista Dean. Y esta se caracterizó por ser disidente del movimiento que Breton estaba generando, los que estaban afiliados a Breton. Palen los criticó mucho, sobre todo en sus fundamentos filosóficos sobre el surrealismo. Y sobre todo también en el tratamiento simplista que estos daban a las teorías de Freud y Marx, según él. En todo caso, este grupo de disidentes del movimiento de Breton, o de lo que Breton proponía, poco a poco condujo a una reestructuración de la crítica que hacían hacia la otredad y del mal llamado primitivismo. Así pues, mientras los seguidores de Breton hacían más énfasis en el concepto de lo maravilloso y que todo lo mágico, lo creativo venía del hombre, estos disidentes de Breton encuentran en México un mapa de irrealidad donde para ellos aún era posible explorar y clasificar la riqueza cultural. Volviendo a este tema, el último grupo fue, digamos, de tres artistas principalmente, que fueron Bona Mandiargues, Edward James y Luis Buñuel, que a diferencia de los dos grupos anteriores, si bien estos no se quedaron a radicar en el país, su trabajo, realizada en esa breve estancia, sí fue de bastante influencia para los futuros artistas mexicanos. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de algunos artistas de la época, algunos artistas surrealistas y no tan surrealistas. Y el próximo artista del que vamos a hablar es uno de los más importantes artistas plásticos mexicanos, considerado como uno de los precursores o iniciadores del surrealismo en México, siendo además uno de los grandes muralistas de la época, junto a Orozco, Siqueiros y Rivera, hablamos pues del oaxaqueño Rufino Tamayo, que algunas de las obras creadas o elaboradas durante esta época son El hombre ante el infinito, realizada en 1950, o Animales en 1941. Cabe hacer mención también de María Izquierdo, una artista surrealista oriunda de Jalisco, que en su obra podemos encontrar el color y la naturaleza como recursos o elementos que formarían parte importante en su plástica. Y algunas de las obras que creó durante esta época son El Idilio, realizada en 1946, o Viernes de Dolores, elaborada en 1945. Y otro artista atraído por esta vanguardia, o más bien que se apropió de esta como una herramienta para poder plasmar su visión, es también Agustín Lazo Adalit, un pintor, diseñador y dramaturgo, con obras como El Carnicero, elaborada en 1926, o La Costurera, realizada entre los años 1942 al año 1945. Algunos artistas que merecen mención también es el cineasta español Luis Buñuel, Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo, Pedro Friedeberg y Naui Olin. Hay que destacar que si bien la vanguardia dio pie a un desarrollo y creación artística importante, fue el arte mexicano por sí mismo que empezó a virar los reflectores del arte internacional hacia el país. También en el plano social o cultural, se da una serie de movimientos que abonaron a la creación artística como temática, o como detonador de movimientos como los ya mencionados, el moralismo, el indigenismo o los nacionalismos, y muchos otros que nos gustaría compartirles a través de este medio. Por eso, por eso es importante que participen con sus comentarios, diciéndonos qué temas les gustaría que tratemos y tengamos la posibilidad de debatir aquí en Te Contamos de... Ok, ya para ir concluyendo, solo resta decir que este surrealismo mexicano se produjo en un momento en el que el país buscaba crear cierta imagen de homogeneidad, ya que veían en ello la necesidad de forjar una identidad nacional, una que no... que si bien, digamos que se podría decir que se tenía, no estaba tan bien definida, ¿no? Y de hecho, Luis Mario Schneider, que es otro gran artista que estuvo metido en este movimiento, apunta lo irónico que fue el hecho de que los surrealistas, que estaban descontentos con la civilización occidental de donde provenían, vinieron a México justamente buscando escapar de ello. Y también querían encontrar las raíces perdidas de una civilización mágica, maravillosa, como ellos lo imaginaban, ¿no? Y pues el gobierno mexicano en esa época justamente estaba por construir un estado-nación basado en el modelo occidental del que estos estaban oyendo. Y si bien es cierto que el interés por las culturas prehispánicas, en un primer momento germinó del deseo de atacar a la hegemonía colonial, esta al final terminó abrazando ideas que podría decirse que ayudaron a comprender un poco más en el estudio etnográfico a las etnias que todavía resisten a la sensualidad. Estos vanguardistas del surrealismo, sin darse cuenta, también estaban, o bueno, seguían ocultando esta dominación cultural y económica de Occidente, ¿no? O sea, ellos creían que quizás con lo que estaban haciendo, en base a lo superficial, en base a lo mágico, a todo este misterio que había con las etnias mexicanas, pues creían que al exaltar estos detalles, esta cultura, estaban como que haciendo una contracultura de la dominación occidental, pero en cambio lo único que hicieron fue comercializar con la imagen que estaban generando. Y pues bueno, de mi parte sería todo, y como otras ocasiones hemos llegado al final de este capítulo. Coméntenlos qué les pareció, como siempre si les gustó o si podemos mejorar algo, con gusto pueden decirnoslo. Ya saben, pueden opinar sobre los temas que quieren escuchar, y sobre todo, no olviden suscribirse en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Colectivo Faro Austral, y en YouTube como Faro Austral TV. Pues bien, sin más que agregar, eso es todo por nuestra parte. Nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión.